En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la paz esté con ustedes. Hoy llegamos al último domingo de cuaresma, el quinto, el próximo domingo es Domingo de Ramos y damos inicio a la Semana Santa. Ha sido un largo camino a lo largo de la cuaresma y hoy es como una culminación de este camino cuando Jesús se presenta como aquel que puede dar la vida en medio de la muerte, resucitando a Lázaro. Así culmina la Semana Santa preparándonos a la celebración del Trido Pascual la próxima semana, la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, que es lo que celebramos en cada Eucaristía dominical. El Señor nos ha congregado hoy también y Él está en medio de nosotros como Señor y Maestro para darnos su amor, la luz de su palabra y sobre todo la fuerza, el consuelo de su presencia en el pan y el vino de la Eucaristía. Tenemos varios meses de mencionar a Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa en esta Eucaristía cada domingo y a los últimos domingos estábamos angustiados sin saber ni dónde estaba ni en qué situación se encontraba. Ayer conocimos algunas imágenes en donde sus hermanos lo visitan en la cárcel y nos dio mucha alegría y nos debemos alegrar todos por haberlo visto y saber que está vivo y esto es fruto de la oración del pueblo de Dios, fruto de la iglesia que ora por él y esto se los digo para que veamos el efecto de la oración porque hay que seguir orando más intensamente ahora porque la dictadura ha mostrado que es débil y que está vulnerable y que tiene miedo y por eso lo han mostrado. Es el fruto de la oración de la iglesia y también del esfuerzo que se ha hecho a nivel internacional por denunciar este crimen y por demandar su libertad. Hay que seguir orando por Monseñor Álvarez porque presentando unas imágenes como hizo la dictadura sandinista ayer no borran su crimen. Rolando sigue en la cárcel y exigimos su libertad porque es inocente, es un hombre justo, es un pastor bueno y yo insisto en Rolando no porque es un gran amigo mío hermano y porque es nicaragüense, es un sucesor de los apóstoles, forma parte del colegio apostólico de Cristo en la iglesia. Por eso les pido que en esta misa oremos por él y oremos también por su familia que todos los domingos desde Nicaragua ven esta misa y nos están viendo en este momento y a ellos, a sus hermanos, a su hermana, a su hermana, a su sobrina, desde acá les mandamos un saludo cariñoso y nuestro compromiso de seguir acompañando a Rolando en oración hasta que veamos al pastor libre en medio de su pueblo como Dios lo quiere. Iniciamos pues esta Eucaristía con estas intenciones y pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados. Que el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Con su espíritu. En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Jesús dijo a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé, estoy segura, de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, ¿tu hermano resucitará? Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, ven Señor y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, ¿De veras cuánto lo amaba? Algunos decían, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una loza. Entonces, dijo Jesús, quiten la piedra. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro el muerto, atado con vendas, las manos y los pies y la cara, envuelta en un sudario, Jesús le dijo, exátenlo, para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de este domingo nos relata que un día, cuando Jesús estaba lejos, al otro lado del río Jordán, recibe la noticia de la enfermedad de un amigo suyo muy querido, Lázaro. Cuando sabe que es probable que Lázaro ya haya muerto, decide volver a Judea diciendo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. El amor hace que despertemos de la muerte, pues el amor es lo único que la muerte no puede derrotar. Al llegar a Betania, Jesús se da cuenta de que su amigo efectivamente ha muerto. Las palabras de Marta primero y luego de María le traspasaron el alma. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Viendo llorar a María y a Marta y a los judíos que las acompañaban, Jesús se conmovió interiormente y se turbó. A continuación, dice el Evangelio, Jesús se echó a llorar. Las lágrimas de Jesús nos revelan un rostro nuevo de Dios. Dios no es alguien indiferente e insensible, sino un amigo que está a nuestro lado en el dolor. Se conmueve profundamente con nuestros sufrimientos y llora nuestra muerte. Las lágrimas de Dios se funden misericordiosamente con las nuestras. Nunca lloramos en soledad. Dios sufre y llora con nosotros. Se conmueve intensamente cuando nos invade el dolor y nos doblega el sufrimiento, consolándonos y dándonos fuerzas. Para superar lo que nos hace sufrir y parece arrebatarnos la vida. Muchas veces esperamos que Dios realice milagros extraordinarios. Pero usualmente, Él no se impone desde lo alto con su omnipotencia, sino que actúa en modo discreto y escondido. Dios está misteriosamente presente consolándonos en nuestra soledad y dándonos serenidad en las preocupaciones que nos aquejan y nos hacen sufrir. Está presente en nuestra vida con su fuerza sanadora cuando caemos enfermos, cuando nos deprimimos, cuando nos sentimos cansados o doblegados por el peso de la vida. Cuando la esperanza parece escaparse de nuestro corazón y la sonrisa parece borrarse de nuestro rostro, Dios está siempre allí con nosotros para animarnos y sostenernos con su amor. El Evangelio de este domingo nos anuncia la más grandiosa y hermosa verdad sobre Dios. Él nos quiere vivos. No nos quiere atados por vendas fúnebres ni encerrados en ningún sepulcro. Por eso ha enviado a su Hijo para hacernos resucitar de todas las muertes, las de cada día y también de la muerte biológica que a todos nos llegará un día. La potente voz de Jesús frente al sepulcro de Lázaro. Lázaro sal fuera, vence a la muerte. Con la misma fuerza con la que la palabra del Creador hizo surgir la vida en medio del caos, al principio de todo, Lázaro salió de la tumba. Profetizando con su resurrección, la resurrección de Jesús y la nuestra. La voz de Jesús que hace salir del sepulcro y de la muerte, la oímos por primera vez el día de nuestro bautismo. La oímos siempre que nuestra vida está en riesgo. Cuando la debilidad y la desesperanza nos hunden y la oiremos el día de nuestra muerte, cuando Jesús nos llame a la vida eterna. Dice el Evangelio de Juan, Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y todos los que la oigan vivirán. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Lázaro sal fuera. Es el grito que Jesús nos dirige hoy a cada uno de nosotros. Jesús nos dice hoy, sal fuera del sepulcro. No te quedes en el sepulcro de tu pecado pensando que no puedes ser perdonado. No te desanimes ante lo que te preocupa pensando que no hay solución ni futuro para ti. No te encierres en la tristeza y la incertidumbre. Déjate tomar por mi mano, nos dice Jesús. Y sal del sepulcro, yo te sacaré. Tomados por Jesús, es posible vivir de una manera nueva, sin miedos, amándonos y dejándonos amar, viviendo con la sensatez de quien no hace daño, con la transparencia de quien no pretende engañar. Y con la sencillez de quien confía totalmente en Dios. Lo que Jesús le dijo a Lázaro, sal fuera del sepulcro. Dios lo había dicho siglos antes a su pueblo desterrado en Babilonia, como lo escuchamos hoy a través de la primera lectura tomada del profeta Ezequiel. Pueblo mío, yo mismo abriré tus sepulcros. Los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra. Dios se lo dice también hoy a los pueblos oprimidos y desterrados. Yo abriré sus sepulcros y los sacaré. No quedarán encerrados y temerosos ante el cinismo, las amenazas y las armas de los poderosos. No acepten ser enterrados en una normalidad artificial creada por la represión. No se queden en el sepulcro del silencio, paralizados por el miedo. No acepten el sepulcro que mata el futuro y deja todo en manos de los tiranos. Yo puedo sacarlos de los sepulcros. Pueblo mío, confíen en mí. Hoy Dios le dice a nuestro pueblo oprimido, temeroso o desterrado. Pueblo mío, sal fuera. Déjate tomar por mi mano y lucha sin cansarte. Tu vocación es la libertad. Tu vida está hecha para el amor y la solidaridad. Tu sueño más hermoso es la paz cimentada en la justicia. Pueblo mío, sigue soñando, sigue luchando que yo estoy contigo. No estás solo. Yo te tomo de la mano para que resucites después de haber sido crucificado. Confíen y sigan luchando. Hay futuro, hay esperanza. Confíen en mí, dice el Señor. Yo los sacaré de los sepulcros. Pero confíen también en ustedes y sigan luchando. Así como hubo un amigo de Jesús en Betania que estaba en el sepulcro, hoy hay también otro amigo de Jesús que está en el sepulcro de una cárcel. Es mi hermano obispo Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa. Un amigo de Jesús que han encerrado en un sepulcro. A él también hoy Jesús le dice, sal fuera, Rolando, y vive. Deja la cárcel y vuelve a ser pastor de mi pueblo. Yo te sacaré de ese sepulcro. Yo te sacaré de ese sepulcro. El cinismo, la mentira y la maldad de tus captores no podrán retenerte por más tiempo. Yo te sacaré a través de la grandeza de tu fe, de la oración incesante de tu pueblo y de la solidaridad del mundo entero que clama por tu libertad. Rolando, hijo mío, siervo mío, pastor, profeta mío, muy pronto yo te sacaré de ese sepulcro porque he llorado contigo como con Lázaro y no soporto ver a mi amigo privado de su libertad, de su dignidad y de su misión en la iglesia. Rolando, sal fuera. Y a los que lo han encerrado y han querido apagar su voz, Jesús les dice, como les dijo a los judíos frente a la tumba de Lázaro, quiten la piedra, desátenlo y déjenlo andar. No se engañen. Ustedes son los verdaderos prisioneros, prisioneros de la maldad y de la mentira, de la ambición y de la crueldad. Quiten la piedra de la cárcel y liberen al obispo. Ustedes que se alimentan de violencia y se engañan con el cinismo no podrán nunca contra la nobleza y la dignidad del obispo, no podrán nunca contra la oración del pueblo de Dios y no podrán tampoco contra el clamor mundial que se eleva por su liberación. Al llegar a Betania, Jesús le asegura a Marta, la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, jamás morirá. La esperanza de la resurrección no tiene que ver solo con la vida después de la muerte. No es una especie de consuelo en el más allá a cambio del sufrimiento padecido en la vida. La resurrección de Jesús es una fuerza imparable, vital, regeneradora, que actúa dentro del sufrimiento, las luchas, las desesperanzas y las muertes de cada día. La resurrección de Jesús hace surgir una y otra vez la vida en el desierto de la muerte en la historia. Los creyentes sabemos que el amor de Jesús vence a la muerte. No estamos solos, Él está junto a nosotros, llamándonos siempre a la vida y sacándonos de los sepulcros con la fuerza de su amor cada día, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como todos los domingos vamos a hacer ahora un momento de silencio para escuchar al Señor en el corazón. ¿Qué me ha dicho el Señor hoy? ¿Qué me ha quedado dando vueltas en mi interior? Escuchemos al Señor en silencio. El seminarista es bueno. ¿Ah? Acólito, bueno. Acólito es seminarista, ya te estoy metiendo al seminario yo. Este joven que ven acá, yo lo conocí hace algunos años en Managua, que era un niño. Y hay una foto donde está él, en la vigilia cual, participando en el canto de los niños en hebreo conmigo, haciendo preguntas en la parroquia Santo Cristo de Esquipula, del padre Héctor Treminio. Y hoy lo tenemos aquí entre nosotros. Me ha dado mucho gusto verlo, después de varios años, he hecho todo un hombre. Ya era un muchachito así, chiquitito. Y miren ahora lo que está aquí. Bienvenido, está en tu casa, ¿viste? Gracias. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Adiós. Adiós. Adiós.